Al sur de la capital poblana, una mujer decide terminar con su vida. Los hechos ocurrieron en la colonia Loma Linda, cuando una femenina de 23 años se encontraba al interior de su domicilio y al percatarse que su suegra salió a la tienda, tomó la decisión de acabar con su vida. La suegra menciona que al regresar de hacer sus compras en la tienda y entrar a su vivienda, ubicada en la privada 10, a sur, se encontró con el cadáver de su nuera, suspendida en el aire, con una soga alrededor del cuello e inconsciente, por lo que rápidamente llamó a los números de auxilio. Cuerpos de seguridad arribaron en la patrulla BP-721 y acordonaron la zona, mientras el sistema de urgencias médicas avanzadas inspeccionaron al cuerpo, confirmando que efectivamente se encontraba ya sin signos vitales. Los uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardaron el domicilio en espera de los elementos de la Fiscalía General del Estado para proceder al levantamiento del cadáver. Hasta el momento, se desconocen los motivos que llevan a la joven a atentar contra su vida. ¿Crees que alguien está en peligro de suicidio? Aunque a veces nos resulta incómodo hablar del tema, debemos saber que 9 de cada 10 personas que tienen pensamientos suicidas lo expresan con palabras, cambios de conducta y gestos. Pongamos atención a las señales y escuchemos sin juzgar. Demos nuestro apoyo y busquemos ayuda profesional. El silencio no es opción. Dialoguemos. Toma la línea de la vida y llama al 800-911-2000. Juntos por la paz. Con ADIC. Gobierno de México. Recuerda que no estás solo.